2020 ha sido un año horrible, lo sabemos, y la industria del anime no fue la excepción con tantos retrasos o cancelaciones, sin embargo, eso no impidió que un par de joyas hayan logrado llegar hasta nuestras pantallas, si, hubo retrasos y un par de problemas técnicos pero esta temporada de otoño nos trajo, al menos, 5 animes increíbles que no deberías perderte, la espera valió la pena y en emisión puedes encontrar títulos que van desde lo sobrenatural hasta las pequeñas cosas del día a día, como un par de niños casados, pero esto tiene sentido, te lo vamos a explicar, dale gusto a tu otaku interior y decidete a ver alguna de nuestras recomendaciones, tampoco es que tengas muchas más cosas que hacer en esta cuarentena interminable, este top va con el sello de calidad tierra gamer, no se aceptan reclamaciones, aquí están los 5 mejores animes de la temporada de otoño 2020. Número 5. Burn the Witch. El regreso triunfal de Tite Kubo con una obra original que únicamente tiene 3 capítulos, Burn the Witch cuenta las aventuras de Nini y Noel, un par de brujas que se encargan de los dragones que habitan el mundo alterno de Reverse London, aunque su día a día se ver alterado por una amenaza que nunca vieron venir. Este anime es algo así como si Bleach conociera Harry Potter y lo mejor es que puedes verlo en un solo día, es una perfecta adaptación del manga incluido el diseño de personajes, Noel, besto waifu del otoño. Número 4. Yashahime Princess Half Demon. Esta temporada nos trajo un par de animes nostálgicos y el primero de ellos en esta lista es Yashahime Princess Half Demon. La secuela directa de Inuyasha nos cuenta la historia de las hijas de Seshomaru e Inuyasha. Viajes en el tiempo y el regreso a la época feudal les darán a los fans de la obra original todo lo que siempre quisieron saber sobre sus personajes favoritos. Y es que Towa y Zetsuna son igualitas al amo bonito, mientras que Moroha tiene el mismo carácter que Inuyasha. Rodeado de misterios, este anime tiene ni más ni menos que la bendición de Rumiko Tagahashi, la creadora de la obra original. Número 3. Jujutsu Kaisen. Probablemente el mejor anime de otoño para muchos. Lo primero que hay que destacar es la animación. Studio Mappa, quien nos entregó The God of High School en verano y nos traerá Attack on Titan en invierno, demuestra de que está hecho con Jujutsu Kaisen. Sumérgete en lo sobrenatural y entre en un mundo de maldiciones que atormentan a los seres humanos. Para nuestra buena suerte, o mala según lo veas, existen los hechiceros, quienes se encargan de su exterminio. Pero verás, solo una maldición puede exorcizar a otra, y eso no siempre resulta bien. Con un protagonista fuera de lo común, este anime lo tiene todo. Gran música, historia entretenida y excelente animación. Número 2. Tonikawa. Sí, de Jujutsu pasamos a Tonikawa Over the Moon for You, y es un buen ejemplo de lo variado que está el catálogo para estos meses. Tonikawa pertenece al llamado géneros Lives of Life, o esas historias que te cuentan el día a día de los personajes, aunque con un par de giros interesantes. En este caso se trata de una comedia de la vida matrimonial de dos adolescentes de 18 años. Nasa Yusaki se enamora a primera vista de su casa. Cuando Nasa reúne valor para declararle lo que siente, la respuesta de la chica le sorprende. Saldré contigo, pero solo si nos casamos. Si quieres algo ligero y con lo que reírte un rato, Tonikawa es para ti. Definitivamente de esos animes que dejan tu corazón caliente. Número 1. Dragon Quest, La aventura de Dai. Es el segundo título en este top que abre el baúl de los recuerdos. Basado en el mundo de fantasía del videojuego Dragon Quest, la primera adaptación de este anime se estrenó en 1991, aunque se canceló y en muchos países ni siquiera se emitieron todos los capítulos. Afortunadamente en 2020 tenemos este remake que promete devolverle toda su gloria a un título muy querido por la comunidad, de hace 20 años. Si en los 90 todavía ni nacías, no te preocupes, este es el momento perfecto para darle una oportunidad con todas las bondades de la animación actual. Nos faltó tiempo para hablar de más títulos, porque en este top no contamos las nuevas temporadas de animes como Haikyuu, Black Clover y Golden Kamui, entre otros. Pero seguro que con estas recomendaciones te puedes entretener un buen rato. ¿Crees que nos faltó alguno? Déjanos saberlo en los comentarios. Yo soy Daniel Arias y si te gustó este video dale manita arriba, pero sobre todo no olvides seguir a Tierra Gamer en todas nuestras redes sociales.